Hola, mi nombre es Sergio Sánchez Carrillo y trabajo aquí, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, en el laboratorio del profesor Antonio Alcami. Trabajo como investigador predoctoral. Sí, sí, habéis escuchado bien, como investigador predoctoral. Nunca es tarde si se escucha la llamada de la ciencia. Trabajo en un tema de investigación que a mí me gusta denominar Cryocosistence Virology y pensaréis, ¿qué término me ha rebuscado? Pues quizás un poco sí, pero lo que pretende es condensar en una única idea todo aquello que investigo en mi tesis doctoral. Para que lo entendáis, voy a tratar de explicaroslo por partes. La biología es la rama de la biología que estudia todos los virus, no solo los causantes de las patologías humanas. Los ecosistemas son un conjunto de organismos biológicos y componentes no biológicos que interactúan entre sí a modo de sistema. La biología de sistemas, por su parte, es el estudio y modelado de los sistemas biológicos complejos desde un enfoque holístico empleando métodos computacionales. Así, ambos conceptos se pueden concretar como el estudio de los ecosistemas con una perspectiva integradora empleando una aproximación computacional. La criosfera, por último, es la región de la tierra que presenta agua en estado sólido. Principalmente estamos hablando de las regiones polares y montañosas del planeta. Por tanto, para resumir, podemos decir que me dedico al estudio de los virus de ambientes fríos, tratando de ponerlos en relación con todos los demás elementos que conforman los ecosistemas, es decir, con el resto de seres vivos y con el medio ambiente. Todos estos elementos, todas estas piezas, se relacionan entre sí formando un conjunto cuyas propiedades van más allá que las de la suma de sus partes. Os preguntaréis cómo estudiamos estos seres tan pequeños que ni siquiera se ven. No me extraña, yo todavía me sigo sorprendiendo. Pues bien, para ello vamos a muestrear ecosistemas fríos, polos y montañas fundamentalmente, y tomamos muestras de suelo, hielo de los glaciares y agua y sedimento de las lagunas. Estas muestras contienen muchas cosas, pero las eliminamos para quedarnos sólo con lo que nos interesa, los genomas de virus y bacterias. Estos se secuencian mediante secuenciación masiva y posteriormente se analizan con diversas técnicas computacionales para obtener nuestros resultados. Los virus son las entidades biológicas más abundantes y diversas del planeta y su papel como parásitos obligados los convierte en uno de los principales limitadores del resto de poblaciones, principalmente de las comunidades microbianas. Conocer la diversidad viral y cuál es su función en los ecosistemas nos ayudará a comprender mejor las complejas dinámicas planetarias y así podernos enfrentar a los retos del futuro.